¡Hola! ¿Qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de Pintura en Tela. En esta ocasión, mis amores hermosos, les quiero mostrar cómo quedó esta bella labor, ya terminada de la niña con el pavo, de nuestra cena navideña o nuestra cena para el día 31 de diciembre. Vean qué hermoso quedó, así nos quedó el pavito. Les quiero comentar que en esta parte de aquí yo decoré agregando unos puntitos con glitter en color cristal y delineé con la mezcla para ojitos en color negro. Vean, así nos quedó su cabellito, la carita que bella nos quedó, ¿verdad? Su manita. En el mandilito, les quiero comentar que en esta parte de aquí quise realizar rayitas hacia arriba y hacia este lado para que se viera un poquito diferente porque lo veía yo un poquito plano, entonces quise cambiar la forma. Y al final de cuentas, usé esta blonda en toda la orillita, vean, quedó hermosa. Muchas gracias por la sugerencia, quedó preciosa. Lo único que hice fue unir a la tela con pequeñas puntaditas con hilo al color. Y así nos quedó, vean. Me encantó el resultado, ganó a votación, ganó el color plata. Así nos quedaron los zapatitos. En esta parte de aquí yo quise crear el piso con el color pitaya. Y así nos quedó toda ella. Muchas gracias, mis amores, por dejarme todos los comentarios que me dejaron. Gracias por estar aquí. Siempre al pendiente de los videos que les comparto. Gracias por ser parte de mi vida diaria. Una vez más, les comento que este diseño lo van a encontrar disponible en mi página de Facebook. La página se llama Pintando con Connie. Y los diseños, mis amores hermosos, no tienen ningún costo. Están accesibles para todos ustedes. Una vez más, les pido, por favor, dejarme un comentario positivo o negativo, lo que ustedes deseen comentar. Debajo de este video también los invito a suscribirse al canal si aún no son parte del canal. Si ya son parte del canal, los invito a darle un me gusta o un no me gusta a este video como ustedes deseen. Pero, por favor, no se vayan del canal sin realizar alguna de las acciones que les estoy comentando. Feliz Año Nuevo para todos. Enhorabuena. Hemos terminado esta labor. Quedó hermosa. Será una de mis favoritas. Muchas gracias por estar aquí. Les envío muchos besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren. Dios los bendiga grandemente. Y que tengan muchos éxitos en su vida. Déjenme, por favor, un comentario debajo de este video si quieren que realicemos la niña con la rosca del Día de Reyes. Si ustedes desean, la pintamos con calmita, pero la pintamos. Pero necesitan dejarme un comentario debajo de este video. Recuerden que los quiero demasiado. Les envío muchos besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren. Nos vemos en el siguiente video, mis amores. Que estén muy bien. Bye. ¡Suscríbete al canal!